Salió pa' la calle, le pedían foto, todo lo pan a ti, pero de su toto, ya vive en el poblado, ya no anda en moto Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Salió pa' la calle, le pedían foto, todo lo pan a ti, pero de su toto, ya no anda en moto